Crear una comunidad de mujeres emprendedoras fuertes, capaces y decididas a alcanzar sus metas es el objetivo de Mujeresas, una iniciativa de la Dirección de Innovación de la UNAP apoyada por Corfo que concluyó esta semana. Hoy nos reunimos con las mujeresas como una actividad final y de cierre de convivencia de todo lo que fue este proceso durante estos dos meses. Nos vamos ahora cerrando con muchas ideas, con mucho cariño, con hartos aportes para mejorar e implementar con la convicción de seguir trabajando ojalá en una versión nueva de Mujeresas ya sea para incorporar mujeresas nuevas o para escalar con las que ya participaron en este proyecto. El programa tuvo como objetivo fortalecer el entorno y la cultura emprendedora mediante el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias que promovieron una actitud positiva y proactiva en las mujeres de la región. El programa ha sido una gran oportunidad para compartir con otras mujeres emprendedoras algunas que están recién comenzando. Particularmente a mí me ha ayudado muchísimo porque se abrió una tremenda red de contactos pero además la calidad humana que hay atrás de todo este proyecto es increíble. Estoy muy contenta, muy agradecida de haber participado de este programa. Es un programa con un alto nivel de expositor así que la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Compartir con otras emprendedoras que están haciendo cosas similares y la creación de redes es lo que más valoran las mujeres. Hemos creado vínculos, redes entre nosotras. Hemos aprendido muchas cosas, cómo llevar mejor nuestros emprendimientos. Hemos aprendido algunos asuntos que tienen que ver con cosas legales, de cómo hacer los reconocimientos de marca, los derechos de autor, etc. El compartir también con demás mujeres emprendedoras que en cierta manera estamos contribuyendo al desarrollo de esta región de Tarapacá. Creo que se formaron redes entretenidas, colaborativas, que ojalá este programa siga creciendo, que puedan entrar otras mujeres quizás en un primer nivel como entramos nosotras y nosotras podamos acceder quizás a otros cursos y seguir ampliándonos en el área de conocimiento que es lo que necesitamos los emprendedores hoy en día. La iniciativa que partió en abril pasado consistió en mentorías, formación integral, talleres especializados, clases magistrales, cursos, asistencia técnica y jornadas de trabajo. Sin duda las mujeres tenemos mucho que decir, tenemos mucho que hacer y todavía nos falta mucho camino también por recorrer. Y el poder contar con un equipo base de profesionales, pero además con las mujeres participantes significa que vamos por el buen camino. El proyecto, se indicó, les abrió a las emprendedoras la posibilidad cierta de contribuir al mejoramiento del territorio a través del desarrollo de capacidades que promueven una actitud positiva y proactiva en las mujeres de nuestra región. Gracias. 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 Gracias.